Mi cama está esperándote Y es loco porque llegues aquí Y no lo pienses, llégale Déjame ver, quiero ver cómo lo haces tú Mi cama está esperándote Y es loco porque llegues aquí Y no lo pienses, llégale Déjame ver, quiero ver cómo lo haces Bailando como si una tipa, una muchacha De esa fina que bebe y solito se emborracha De esa que no sale mucho, media modesta ella Pero si la dejas, se adueña de la botella Y se la bebe toda, hasta la última gota Es algo de causa y efecto, solo hace toda Y siento que el pasando trago, su cuerpo me exige Me le pegué a lo guía y le dije Mi cama está esperándote Esta es una canción nueva en Rumba Apóyala Déjame ver, quiero ver cómo lo haces tú Mi cama está esperando a ti Niño loco, ¿por qué llegues aquí? Y no lo pienses, llégale Déjame ver, quiero ver, quiero ver cómo lo haces tú Yo sé que tú, estás casada de lo mismo Que te hablan de amor, que te ofrezcan lo mismo Con la pena que a ti mide un erotismo Estás oyendo Rumba Que te ofrezcan lo mismo Que te abrigo, que te diga lo mismo Echa pa' acá, bienvenida a mi exorcismo En la cama voy a hacerte un erotismo Rumba Esta es una canción nueva en Rumba Apóyala En Rumba DJ Semáforo Rumba Estás oyendo las Rumba Estás oyendo las Rumba Fue Madre Canción Parsi Un palazo Solo lo tiene Rumba 106.1 La Casa del Reggaetón Se llama Esperándote Lo hace Jay Álvarez Al lado de Arcángel Muy buena Qué buena canción